A través del programa Solución Total, el FOBISTE exhortó a sus acreditados que obtuvieron un crédito hipotecario adquirido entre los años 1987 y 1997 a finiquitar su deuda para con ello tener certeza jurídica y patrimonial, así lo informó el gerente regional de la dependencia, Javier Zárate Nava. Esta vigencia va a ser hasta noviembre de este año, entonces quedan totalmente invitados para que esto se haga. Refirió que con la crisis de 1994 los créditos se hicieron impagables y muchas familias se quedaron con enormes deudas, por lo que ahora esta institución de crédito está realizando una reestructura mediante la cual se busca cancelar los adeudos. Refirió que de los 3.226 deudores que había en San Luis Potosí ya se atendió al 35%, es decir, a 1.150 ya liquidaron mientras que aún se mantienen vigentes 2.076 personas. Este programa entró en vigor a partir de junio del 2015 luego de que la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste aprobara esta propuesta. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.